Al Hospital San Juan de Cimitarra ingresó una persona que habría sido identificada como Dairon Fernando Santa Fe y quien presentaba una herida abierta a nivel del toraz al momento de su ingreso ocasionada al parecer con un elemento corto punzante. En el estadio municipal del municipio de Cimitarra se presenta una riña entre dos jóvenes en donde uno de estos resulta gravemente herido por arma blanca. Es remitido al hospital municipal de esta localidad en donde fallece y uno fue después. Entonces, inmediatamente el modelo nacional de Inglaterra por cuadrante y las especialidades de la Policía Nacional que se encuentran en este municipio reaccionan y dan captura por el ciudadano que al parecer produjo la muerte de este ciudadano. La lesión habría sido generada producto de una riña recíproca con elementos corto punzantes en el sector del estadio, salida al corregimiento La India y al parecer por hechos de intolerancia. Este joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en broma de audiencia un juez de la República le dicta medidas de aseguramiento del centro carcelario. Según versiones de la comunidad, la persona que generó la agresión sería conocida con el alias de Américo.